Fortnite dice con mucho orgullo que trae como nuevo personaje, para mí totalmente a destiempo, pero quiero tu opinión, al capitán Jack Sparrow, que será el representante de la marca y quien te dará la bienvenida en los juegos. No está como un poquito como tarde eso. Así fue que yo lo vi. Pero quiero tu opinión porque tú eres un Fortnite heavy user. Fortnite, te puedo decir que como juego, ha ido perdiendo un poco de relevancia. Exactamente. Ha ido perdiendo un poco de relevancia. De hecho, mi hijo no lo está jugando tanto como antes ya. No veo que esté jugando con tanta insistencia. Pero debo de decirte algo, y es que con Fortnite, como es un ecosistema completamente diferente, en donde la gente tiene que tener una cuenta para comprar los pavos, para comprar los skins, para comprar la cosa, para entrar a los mundos. En el mismo momento en el que ellos lo lancen, va a ser al revés. No es que Jack Sparrow le va a traer vigencia a Fortnite. Es que Fortnite le va a dar vigencia a Jack Sparrow.